Bien, y en este otro ejemplo lo que tenemos es cómo detectar diferentes comandos enviados a través del puerto infrarrojo de forma que bueno, podemos aquí nosotros indicar los diferentes códigos, podemos agregar tantos comandos como queramos y aquí realizar una acción, vale, en este caso lo que estamos haciendo es, si pulsamos el doce que es el botón de apagado del mando que estoy utilizando yo, lo que hacemos es apagar el led de color. Si pulsamos el uno lo vamos a poner en color rojo, si pulsamos el dos lo ponemos en color verde y si pulsamos el tres lo ponemos en color azul, vale, y las funciones como veis aquí lo que están haciendo es establecer los o el color del led, vale, que está conectado a los pines nueve, once y diez, vale, bueno pues he subido el código ya en la placa, vamos a pasar un momento a la cámara cenital para que veáis cómo funciona. Y ahora mismo está apagado, vale, y si yo pulso el botón uno se enciende el color rojo, si pulso el botón dos se enciende el color verde y si pulso el botón tres se enciende un color azul, vale, y para apagarlo pulso este botón que corresponde al código doce. Pues muchas gracias.